Yo soy aquel que cada noche te persigue, yo soy aquel que por crecer ya no viven. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que besa la noche de tu amor. Yo estoy aquí, aquí para quererte, yo estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte que como yo no hay otro igual. Yo soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que por tenerte no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que besa la noche de tu amor. Yo estoy aquí, aquí para quererte, yo estoy aquí, aquí para decirte amor, 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 amor. Yo estoy aquí, aquí para decirte amor.